Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial General Farfán Resumen de actividades del mes de junio de 2020 Más cercanos, más humanos Desde el inicio de nuestro gobierno nos propusimos luchar por el progreso de nuestros agricultores Han sido parte fundamental en esta pandemia Nos han apoyado con productos de sus tierras para el sector urbano y quienes más necesitan Hoy, en conjunto con la CTA, hemos realizado proyectos para el mejoramiento del entorno agrícola Y de las herramientas que utilizan nuestros campesinos para dar lo mejor de nuestra tierra Nos hemos reunido con nuestras comunidades socializando estos proyectos Que beneficiarán a cientos de personas de nuestra Parroquia General Farfán Corazón Orense, Llujaramillo, Trampolín del Triunfo, Cinco Haces y La Milagreña Entre otras son las comunidades beneficiadas Hemos realizado una serie de requerimientos a fin de que el beneficio sea a largo plazo Para cada uno de los beneficiarios de marquesinas plásticas Que quieran acceder a esta oportunidad de progresar Solo con el trabajo de nuestra tierra productiva del sector Sí, este rato nos encontramos aquí en la Asociación Trampolín del Triunfo Mismo nombre de la comunidad Socializando un proyecto de dotación de plástico de marquesina De un proyecto que presentamos a la CTA De igual manera nos encontramos también socializando un proyecto de unidades de servicios básicos Para los adultos mayores y personas con discapacidad de este sector Nosotros como gobierno parroquial siempre preocupados Y buscando mejores soluciones para cada uno de nuestros habitantes de la parroquia Por eso que hemos planteado en esta tarde estos proyectos Y además de eso hemos conversado también de seguir fortaleciendo el campo Para dotarles a nuestros agricultores de un kit de insumo para poner a producir el campo Bueno, hasta el día de hoy día pues estamos socializando aquí en la Comunidad Trampolín del Triunfo La próxima semana estaremos socializando en la organización Pío Jaramillo Cinco Hace y La Milagreña Y la próxima semana ya estaríamos terminando la socialización Con la organización Nueva Manecer de Patria Nueva Creemos firmemente en cada uno de nuestros agricultores Y queremos que cada familia campesina sea parte de los diferentes proyectos productivos agrícolas En los que estamos trabajando Esperamos poder entregar las marquesinas plásticas a nuestros agricultores En los próximos meses por medio de mingas comunitarias Para así dejar este proyecto completamente estructurado Porque del campo sí se vive